Saludos y bienvenidos al tiempo de la información más cercana en TG7, la Televisión Municipal de Granada, hoy martes 22 de agosto. La alcaldesa de Granada, María Fran Carazo, y el director gerente del Patronato del Alambre Generalife, Rodrigo Ruiz Jiménez, han mantenido un encuentro de trabajo con el objetivo de seguir impulsando de la mano todos aquellos proyectos que suponen acercar el monumento a la ciudad, colaborar en la rehabilitación patrimonial de Granada y potenciar la oferta cultural y turística, según han afirmado. Han abordado el compromiso del Gobierno Municipal para agilizar la ejecución del Plan Galambra, donde se contemplan 18 actuaciones urbanísticas, que deben estar terminadas en diciembre de 2024, con un presupuesto de 15 millones de euros. Carazo ha afirmado que los datos reflejan un bajo porcentaje de ejecución del Plan Galambra, que desde el primer momento en el Gobierno Municipal se ha puesto a trabajar para revertir esta situación y que el objetivo es ejecutar todas las obras cuanto antes, dando prioridad a estos proyectos, ya que casi tres años después de haberse rubricado los convenios, solo estaba ejecutado el 5% de los proyectos previstos en el Plan Galambra. Han asegurado que solo se han finalizado tres actuaciones, la climatización de la huerta de San Vicente, el muro del acueducto del Carmen de los Mártires y el proyecto del alumbrado ornamental de la Carrera del Darro y los Puentes, inaugurado el pasado mes de julio por la primera edil, sumando a estas actuaciones algo más de 470.000 euros, y que a ello se añade el proyecto de ejecución de la renovación del alumbrado artístico en el Centro Histórico por 665.000. Este primer encuentro entre Carazo y Ruiz Jiménez ha servido también para la puesta en común de asuntos vinculados a la oferta cultural y turística. Ambos han acordado seguir trabajando conjuntamente para alargar la estancia media de visitantes en Granada y aumentar las prenoctaciones. La alcaldesa Carazo ha expuesto que para ello se explorarán con el patronato todas las vías a su alcance para, cumpliendo la normativa, poner en marcha nuevas medidas y programas que favorezcan el aumento de la pernoctación y que la Alhambra debe tener un papel fundamental y participar en el Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad para seguir fortaleciendo su oferta. La reunión ha sido también una primera toma de contacto para abordar las opciones de disponer en el Centro de Granada de una Oficina de Información Turística Conjunta. Carazo ha añadido que es primordial fortalecer la oferta cultural de la ciudad respecto a exposiciones y eventos culturales que programa el Alhambra, así como la dotación de nuevos espacios para uso cultural y museístico, y que ambas instituciones trabajarán para abordar el traslado de la mano de la Junta de Andalucía del Museo de Bellas Artes al centro de la ciudad. La oferta de ocio senderista para los granadinos ha sido otra propuesta municipal, con el objetivo de poner en marcha rutas ciclopeatonales en todo ese entorno, con diferente longitud y dificultad, dándoles continuidad en la ciudad y conectándola con lugares de interés, así como con los barrios del Sacromonte y el Albaicín. La protección de todo el área de la dehesa periurbana que rodea al Alhambra ha sido otro de los temas a abordar, sobre todo a la hora de prevenir posibles incendios, y ambas instituciones se han comprometido a mantener reuniones mensuales para hacer un seguimiento más exhaustivo de las licencias y los proyectos que se incluyen en el Plan Alhambra, así como para abordar otras cuestiones que se necesiten para mejorar, como los accesos al monumento. Esta mañana he mantenido un primer encuentro de trabajo con el director del Patronato de la Alhambra y General IFE, con Rodrigo Ruiz Jiménez, para abordar y comprometernos en avanzar, en ir de la mano, en coordinarnos para dar la máxima agilidad a todos los proyectos que acercan el monumento a la ciudad, en trabajar juntos para abordar y para ejecutar el Plan Alhambra, seguir colaborando en la rehabilitación patrimonial, trabajar conjuntamente también en potenciar la oferta cultural y turística de nuestra ciudad. Hemos abordado otros asuntos, proyectos que son importantes, sobre los que vamos a empezar a trabajar, elaborar senderos ciclopeatonales en todo el entorno del monumento y conectarles, conectar la Alhambra con el Albaicín, con el Sacromonte, también la posibilidad de disponer de una oficina de información que sea conjunta, turística, en el centro de nuestra ciudad, o buscar también nuevos planes y medidas, hacerlo de la mano del sector turístico para aumentar la pernoctación. Desde luego que la Alhambra, nuestro principal monumento, el principal monumento de la ciudad de Granada debe tener un papel fundamental y participar en ese plan estratégico de la ciudad vinculado a la actividad cultural, al turismo, para seguir fortaleciendo toda la oferta. Como conclusión, nos hemos instado a seguir manteniendo reuniones mensuales de trabajo para hacer seguimiento a todos estos asuntos, también a las licencias, a los proyectos, no solo los que incluye el plan Alhambra, también los que necesita el propio monumento para darles prioridad, agilidad y desde luego seguir trabajando juntos, de la mano, en esa mejora de nuestra ciudad y acercar, seguir acercando nuestro principal monumento a la ciudad de Granada. La preocupación ciudadana por la sequía se refleja en los hábitos ciudadanos. La escasez de agua escala puestos entre las principales preocupaciones de la población española, que ya modifica ciertas rutinas. Algunas de las más extendidas son optar por ducharse en vez de bañarse o descongelar los alimentos dos días antes en vez de en agua caliente. Nosotros hemos salido a Granada para conocer también qué otras medidas son las que toman los ciudadanos contra la escasez de agua. Lo que tomamos en general, mi familia y yo, nunca jamás deja el grifo cayendo, sino que se echa en la superficie y ya con eso ya uno se afeita o te lava o lo que sea. Por ejemplo, lo de la lavadora, eso no se puede hacer otra cosa si tienes que lavar, tienes que lavar, pero se intenta poner los programas más cortos, por ejemplo, también. Pero es una situación ciertamente preocupante. Haciendo la ducha lo más breve posible y bueno, y tome aseo. Pues sí, mire, en el cuarto de baño, cuando me voy a duchar, como tarda un poquito en caer agua caliente, lo que hago es poner un cubito, además desde hace ya por lo menos cinco años y me va muy bien. Pongo un cubito y ahí echo el agua hasta que sale caliente. Y ese cubito es la que voy utilizando, la tengo al lado del váter y lo utilizo para el váter. A la hora de regar, una botella vacía, la llena de agua, la de agujerito y que lentamente vaya soltando en la tierra. Ya está. Eso es lo que mayormente hago, intentar ahorrar todo lo que se pueda en agua. Con el aire acondicionado, el agua que desprende es de la parada. Rehuso, eso todo se rehusa para lavar la ropa, para la plancha, para el suelo, para mil cosas. A mí me preocupa porque nosotros venimos de una nación que hay siempre todo, pero nos preocupa, sí. Evitar tirar las colillas al suelo. Una colilla, una sola colilla contamina 10 litros de agua del mar y 50 litros de agua potable. ¿Vosotros que sois una asociación? La asociación Colina, que la llevan mis compañeros David, Dani y Paquito. Y bueno, yo soy un compañero de ellos, uno. Y bueno, un poco concienciar a los fumadores de no tirar ese residuo al suelo porque contamina el agua. Los lavaplatos o lavavajillas o lo que sea, se puede utilizar un poco menos, pues mejor. Creo que las instituciones son los primeros que tenían que tomar medidas. No siempre toman a los demás. Ellos tienen posibilidades de no solo eso, de los riesgos que puedan ocurrir. Tienen que hacerlo ellos. Les exigiría más control, sobre todo. Hay muchísimos despilfarros de agua. Incluso en esta misma ciudad, yo soy de Anduja, de Jaén, pero también falta en casi cualquier sitio hay muchas fugas de agua. Se pierde muchísima agua inútilmente. Las medidas que estoy viendo en otros sitios que están haciendo me parecen bien. Lo de limitar el agua a cierta hora no creo que sea tan bueno porque al final la gente empieza a llenar cubos porque se cree que no va a tener, al final acaba gastando más que la que no. Pero sí que es cierto que deberíamos tener en general más cabezas. Eso sí. No tanto piscina, no tantas historias. Sobre todo el tema de los regadíos. Yo que mi padre tiene un huertecillo, el tema de que le han quitado un montón de... O sea, ahora creo que podrían regar a lo mejor dos días a la semana. O sea, que sea un problema. Es necesario que nos concienciemos todos porque lo que se nos viene encima es falta de agua, por favor. Tomemos en cuenta esto. Ahorremos, ahorremos agua. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha implantado un sistema digital automatizado para la dispensación, reposición y trazabilidad de implantes en los quirófanos de cirugía ortopédica y traumatología que se usan principalmente para estabilizar fracturas como son tornillos y placas. Este nuevo procedimiento garantiza una gestión óptima de las piezas, aumenta la seguridad del paciente y facilita la labor de los profesionales de enfermería que trabajan en estas complejas intervenciones. Desde el propio quirófano puedan solicitar la reposición del material que se utiliza. No solo solicitan la reposición, sino que dejan registrada toda la información, tanto del material que se está implantando, como del facultativo que está realizando la intervención, como del paciente al que se está implantando el material. Entonces, desde el propio quirófano queda garantizada la trazabilidad. La iniciativa se puso en marcha el pasado mes de mayo y desde entonces los sanitarios del bloque quirúrgico usan las nuevas tecnologías para mejorar la trazabilidad de implantes en cirugías traumatológicas con la digitalización de los consumos in situ en pleno acto quirúrgico. Hemos implantado en el bloque quirúrgico dos armarios inteligentes provistos de los implantes necesarios para la cirugía. A partir de eso, hemos tenido que renovar los instrumentales, que la ventaja que tenemos ahora es que los instrumentales son polivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que con un mismo instrumental atendemos a varios procedimientos, de tal manera de que los tenemos más disponibles para su uso en quirófano. Esta tecnología favorece que todos los implantes con etiquetado individual y ya esterilizados estén siempre listos para su uso, con un formato de empaquetado intuitivo, tanto para placas como para tornillos, para un manejo ágil y efectivo dentro del quirófano. Otra de las ventajas de este sistema automatizado es la gestión electrónica de reposición y pedidos, a través de lectura de códigos de barras, así como la organización del stock del hospital, en armarios optimizados para facilitar su identificación. Nos permite una mejora en el funcionamiento dentro del quirófano, porque todos los implantes están catalogados por un número y un código que luego, al final de la cirugía, será cargado en la parte económica del centro. Las cajas contenedores en nuestra jerga de instrumental se han reducido en más de la mitad, porque los armarios que ustedes ven detrás es donde están cargados todos los implantes y solo necesitamos llevar al quirófano los necesarios. No hay que llevar los contenedores que eran enormes antiguamente. El diseño de almacenaje del armario con un formato de tubo para la tornillería da mayor visibilidad del implante y favorece la identificación y apertura. También reduce el peso a manipular y cargar por parte de los profesionales de enfermería durante la cirugía. Han afirmado que este sistema se implantará progresivamente en otros servicios quirúrgicos. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ha aprobado un modelo tipo de gestión forestal para choperas, con el objetivo de simplificar la planificación y manejo cotidiano de estos cultivos selvícolas, en un momento de creciente interés por la madera de chopo y sus nuevos usos para la construcción sostenible. En Andalucía hay actualmente unas 6.000 hectáreas de choperas cultivadas, de las que tres cuartas partes se encuentran en la provincia de Granada, donde el proyecto Live Wood for Future, Madera para el Futuro, liderado por la Universidad de Granada, impulsa una industria de productos estructurales de madera para la edificación con baja huella de carbono. Han expuesto que el modelo tipo de gestión forestal es un instrumento de ordenación que permite a los pequeños propietarios planificar de forma sencilla y gratuita las actuaciones que van a llevar a cabo en sus choperas, en aspectos como la plantación, el riego, las podas, las cortas, el uso de fitosanitarios o la prevención de incendios. Se puede solicitar a la Administración y una vez que ésta lo apruebe, cuenta con diferentes ventajas, como que los propietarios ya no necesitan autorización para llevar a cabo los usos, aprovechamientos y mejoras helvícolas planificados, sino sólo comunicación previa. Por otro lado, los montes ordenados tienen prioridad en la obtención de subvenciones e incentivos y diversos beneficios y exenciones en el IBI, el Impuesto de Transmisiones y el IRPF, han afirmado. Además, contar con este instrumento de ordenación forestal es requisito indispensable para obtener el Certificado de Gestión Sostenible, que otorga a las entidades independientes, fundamental a la hora de vender la madera producida. El director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela, ha resaltado que este nuevo modelo tipo para la gestión de las choperas responde a la demanda del sector para simplificar la planificación y gestión cotidiana, en un escenario de creciente interés por la madera de chopo y sus nuevos usos. Mientras que Victoria Carreras, presidenta de la agrupación de propietarios Marjal Chopo, que reúne a 73 propietarios con casi 1.300 hectáreas de choperas, de granada en su mayoría, ha expresado su satisfacción por la medida, al considerar la clave para la profesionalización del sector que se está impulsando. El gran acud de fútbol cayó ayer ante el Rayo Vallecano por 0-2, un resultado muy abultado, demasiado, en virtud de los merecimientos de uno y otro equipo. Los rojiblancos, como también afirma el técnico Paco López, merecieron más y tuvieron oportunidades para haberse adelantado en el marcador. Creo a mi modesto entender que las ocasiones más claras han sido nuestras, o si no más claras, yo creo que más ocasiones contrario hemos tenido, no, muchísimas más, lógicamente estoy hablando hasta antes de la expulsión y antes de los goles. Una jugada determinante, para mí es la jugada de la segunda parte de Bayern Zaragoza, la que pega en el palo y luego Sergio Ruiz la manda arriba, creo que hay que ponernos por delante, a no ponernos a ponerte por detrás, cambian mucho los partidos, en partidos tan igualados y teniendo en frente pues el potencial que tenía el Rayo, fíjate lo que ha salido en la segunda parte, pero desde aquí no me queda otra que felicitar a los chicos por el esfuerzo, por el trabajo, por el atrevimiento que han tenido para jugar y los detalles en primera división son importantísimos y hoy pues para mí el detalle de la eficacia en área ha sido determinante. Un partido, el del Rayo Vallecano, que cerró una semana convulsa con la salida tras el abono de la cláusula de rescisión del joven melillense Samo Moroz, de un Atlético de Madrid y ayer después del fenomenal partido y actuación personal de Bayern Zaragoza, se le preguntaba en rueda de prensa al técnico por el miedo a que algún equipo ejerciera también la cláusula del delantero malagueño. Ya visto lo visto, lo que ha pasado la semana pasada, ya me preocupa cualquier cláusula de cualquier jugador que tengamos que sea importante, pues, pero bueno, ante esas cosas sabemos que no podemos, no podemos hacer nada. El Granaku de fútbol necesita refuerzos, eso parece evidente, unos jugadores que son necesarios para el técnico pero que nadie es capaz de afirmar si estos fichajes llegarán finalmente o no antes de que finalice el plazo para poder incorporar nuevos jugadores antes del final de mercado el próximo 1 de septiembre. Ya dije que necesitamos, bueno, para ser un equipo más competitivo y en esta liga tan difícil y con tantos equipos, con tantos jugadores de calidad de nivel, pues necesitamos alcanzar un nivel competitivo óptimo, ya sabes, ya no depende de mí, depende de muchísimas otras circunstancias, pero por eso decía anteriormente que yo como entrenador al final lo que tengo que hacer es, bueno, ponerlo todo, dar el máximo, que los jugadores den su máximo nivel y que nadie nos pueda reprochar absolutamente nada en ese sentido. El Granada vuelve a jugar el próximo sábado en la jornada 3 de liga ante el Real Club Deportivo Mallorca. Según la Agencia Estatal de Meteorología se prevé para mañana miércoles cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en descenso en la mitad oriental de la provincia, pocos cambios en el resto, vientos flojos variables en toda Granada. Nos despedimos por hoy con los madrileños Sexy Cebras, que participaron el pasado fin de semana en la edición número 13 del Festival Sierra Nevada por todo lo alto, con fondo Animal Print y su Power Rock, con temas como puñales, nena, jaleo y tonterías. Un saludo y hasta mañana. Un saludo y hasta mañana.